... Hablamos hace poquito contigo y nos dijiste que esta temporada había sido espectacular... ...que había sido muy política, ¿te quedas con los momentos políticos o hay algún otro momento que destaca? Hombre, ha sido también, ha habido temas judiciales muy importantes, el juicio NOS por ejemplo y... ...bueno, y otros muchos que venían coleando de antes, pero fundamentalmente yo que ha sido política... ...hombre, no es habitual tener el mismo año, en la misma temporada, dos elecciones. ¿Te vas de vacaciones y no hay gobierno? ¿Si tienes que interrumpirla? No, no, estamos, yo le he dicho, estoy de guardia, es decir, que me voy y le he pedido a Joaquín... ...unos días de asuntos propios, pero estoy pendiente un poco de si no, si ocurre algo, si hay gobierno, si no... ...vamos a ver, ¿no? ¿Deberemos incorporarte de repente? Sí, 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 seguro, no me voy a mal, voy a estar por aquí, o sea que... ...ya necesito parar un poquito, y sobre todo que también quiero disfrutar un poco de mis hijos. ¿Qué? ¿Estás a tope durante toda la temporada, ya doce? No, y necesitan hacer la vida normal de desayunar, comer, cenar con sus padres. ¿Cómo se lleva la motivación después de doce temporadas? Porque es una larga trayectoria con el programa. Sí, la verdad es que es rarísimo en televisión, un programa además de larga duración, diario... ...pues se lleva muy bien porque otra vez hemos terminado liderando la temporada, eso es importante para estimular. De cara a la temporada que viene, ¿con qué colaboradores te gustaría contar? ¿Quieres incorporar a alguien nuevo? Sí, siempre intentamos hacer alguna incorporación, la verdad es que lo tengo complicado porque tengo a los mejores. Entonces, nosotros tenemos ya nuestro equipo muy hecho, pero también depende de los temas que vayan surgiendo... ...también intentamos buscar a las personas más preparadas para esos temas. Bueno, Rosa Benito acaba de despedirse, Sálvame, ¿la verías colaborando en Ana Rosa? Rosa Benito ya estuvo colaborando en Ana Rosa y ahora la verdad es que Ana Rosa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo... ...y antes había mucho más entretenimiento y ahora es periodismo puro. Ya no hay cabida para tanto entretenimiento, nos centramos más en la política entonces. Sí, hay un poco de entretenimiento, pero hemos evolucionado no a que haya opinadores, sino periodistas. Hay muchos cambios en la mañana ahora, Ana Rosa, se acaba de ir Mariló, ¿has podido hablar con ella? Pues la verdad es que no he podido hablar con ella, porque vamos, yo no sé qué pasa, cuando llega principios de julio, finales de junio... ...me parece que el mundo se va a acabar y hay que dejar 8.000 cosas hechas y no he hablado con ella... ...pero bueno, ha tomado ella la decisión y está bien de vez en cuando hacer paroncitos y tomarte un tiempito, ¿no? ¿Tú crees que sea un tiempo solo que volverá? Seguro, ella es una magnífica comunicadora y volverá o ahí o a otro sitio. ¿Y cómo verías? Porque se han escuchado rumores de que Maxime podría ser el sucesor de Mariló en la mañana de la 1. A mí no me ha dicho nada Maxime, me extraña. Pero, pues Max se marchó, lo que pasa es que, no sé, me extraña porque Max también se marchó porque quería dedicarse más a ser escritor... ...estos horarios son muy duros, pero, bueno, aquí lo sé. ¿Te imaginas compitiendo contra...? Pues puede ser, una cosa es competir, pero seguiríamos queriéndonos igual. ¿Sigues la actualidad televisiva? ¿Quién te gustaría que ganase Supervivientes, por ejemplo? Pues es que no lo sigo, te digo la verdad. No tengo favoritos, no lo sé, no tengo ni idea. Porque no es que yo me acuesto a la hora de las gallinas, es que veo los resúmenes en el programa. Y como cada uno defiende a uno, yo ahí me mantengo neutral. No te mojas, entonces, dejamos... No, no, porque no lo he seguido, no tengo un criterio. De cara a la próxima temporada, ¿hay algo que te quede por hacer, algo que digas, esto me encantaría incorporarlo? Bueno, yo tengo una suerte, que es que incorporo lo que quiero. Entonces, si no lo hemos incorporado, es que no nos interesaba. Y sí. Pues nada, Ana Rosa, muchísimas gracias.